Hoy Bruno, mi hijo mayor, me dijo, papá necesito que me ayudes con mi cultura musical, y le receté de inmediato, Led Zeppelin, Hendrix, Quinn, Bowie, ACDC y The Durs. Lo tengo bajo observación porque lo escuché cantar una rola de Luis Miguel y eso sí me preocupa, escribió el vocalista de Fobia y las reacciones no se hicieron esperar, cuando lo escuches cantando una de Fobia, preocúpate, hey, si mal no recuerdo tú querías ser Luis Miguel Región 10, vos te acordas cuando te lanzaste de solista, evítale Fobia y los Concorde, pues por lo menos arroba LMXLM Y tiene mejor música que Fobia, señal de que sabe de buena música y si le termina gustando lo que le estás poniendo será muy chingón, se lee entre las muchas réplicas que tuvo el cantante, quien no se enganchó con las críticas pero sí subió otro tuit en el que presume los gustos de su hijo más pequeño. Gracias por ver el video.